Lele, el alma secreta Oíte, Bobby Esa es la voz Tu pombo hay bambalán, no hace na' A la hora de la verdad, no hace na' Por el suelo a correr la sangre Y el que fantame se muere Tu pombo hay bambalán, no hace na' Y el que fantame se muere Tu visto lo tuyo, no hace na' Que pillemos prestado Porque no hace na' Despertaron al difunta Yo no lo mato, papi, porque me la apunta Si esta para un blanco, yo sería el dueño y el punta Hombre, na' Dime esta mano de puerta O amanece como calabocón Socom, traque arriba con el modofocón Dime un pie al bar Y amanece por lo hice, tocom, loco Dime, intentamos, soplamos, com Estos mamabichos roncan, se pasan hablando de mí Sabiendo que soy full y todos ustedes son semi-ami Sin cojones me tienen la grami Se durmieron en la orilla, pa' y se lo llevo el tsunami Nosotros somos too many, te va a pasar como money Tú vas a el piquete de tenis, eso siempre nos vale un penny Papi, cuando te pillemos nos vengas a llamar tu mami Te santo la bestia, cierra el pico chiquiquico Ya no somos setenta, ahora somos siete pico Yo bla, bla, bla y no cierran la pica Y me ven de frente y estoy, estoy llorando como pica Yo sigo rogando, que te tiene pa' pasar esta ñica Yo to' mosa, matándote y te pica Si vente me han tirao, vente le parten los chico Pero le pregunto, que te chao manda en tu ruta Tu combo de bambada no hace na' A la hora de la verdad no hace na' Por el suelo va a correr la sangre Y el que fantame se muere Tu combo de bambada no hace na' Y el que fantame se muere Tu viso a los tuy y yo va a cenar Que pillemos por esta se muere Ey, Mello Ya tu sabes, seguimos matando la liga Son reportadores de las demás secretas Secret Family, ok? Manso, manso, manso